Mirá lo que son estas Ferrari Están haciendo para el tren, poniendo en exposición La gente se sube Prueba El Ferrari 208 turbo Otro motorcito que tiene No le pase la mano, que está llena de tierra No le pase la mano, que está llena de tierra No le pase la mano, que está llena de tierra No le pase la mano, que está llena de tierra No le pase la mano, que está llena de tierra Gracias.